Hoy tenemos con nosotros a alguien que no necesita presentación en el mundo de la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Dans. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Lo de que no necesito presentación es porque soy impresentable? No, porque no me gusta castigar normalmente a los invitados con su currículum, porque si leyéramos el currículum, la verdad, es extremadamente extenso. Si alguien está interesado en conocerlo, puede buscar el artículo en Wikipedia de Enrique Dans, quebran su, diría que, extraordinario bagaje. ¿Qué crees que ha supuesto para la historia de la innovación Internet? Hombre, Internet yo creo que es una tecnología que ha hiperconectado el mundo, que ha funcionado como una especie de puente entre muchísimos cerebros que había en distintos sitios y que de repente ha agilizado brutalmente la capacidad de comunicación. Entonces, sin llegar a esa idea de la mente colmena, lo que ha conseguido es que de repente estemos mucho más hiperconectados, podamos discutir muchas más cosas y podamos acceder al pensamiento y a las ideas de muchas más personas. Aparte de crear el enorme repositorio de información que tenemos hoy en día. Entonces, en ese sentido, yo creo que para la innovación ha sido un acelerador enorme. De hecho, hay muchos expertos en economía que argumentan que en el futuro, esta era post-Internet será marcada como una era distinta en lo económico y que no puede separarse en importancia o colocarla por debajo de lo que pudo ser la imprenta de Gutenberg. En el fondo supuso, más que nada, que se disparase la producción de elementos escritos que anteriormente tenían que hacerse a mano. Y eso, evidentemente, permitía no solo la conservación del conocimiento, sino la transmisión del mismo y de la tecnología desde lugares diversos, en muchos casos utilizando una lengua común. Claro, en este contexto, en este límite disruptivo que marca Internet, ¿cuáles crees que van a ser las tecnologías específicas que van a marcar la diferencia en el siglo XXI? A ver, yo creo que la hiperconexión es una muy buena base sobre la que construir cosas y la tecnología que en este momento me parece más diferencial seguramente sea la capacidad de utilizar las máquinas, los ordenadores, para algo completamente diferente a lo que hacíamos hasta ahora. Hasta ahora, una máquina, un ordenador, era algo que tú programabas para hacer lo que tú le decías que hiciese. Le daba una serie de órdenes y a partir de ahí le introducías los datos y los procesaba. Creo que la gran diferencia es interpretar que la máquina es otra cosa, es el machine learning, la capacidad de que la máquina aprenda. Es decir, que tú le introduzcas unos datos etiquetados, la máquina sea la que descubra. Entonces, creo que el utilizar las máquinas para algo completamente diferente es una disrupción brutal y que va a marcar básicamente qué empresas son competitivas y cuáles no lo son o qué procesos se vuelven mucho más eficientes que los que no lo utilizan. Se habla mucho de la conducción autónoma, de su universalización en el futuro y del coche eléctrico porque se estima que en el fondo eso puede generar un cambio macro histórico. Es decir, la conducción autónoma no significa únicamente que alguien en el futuro, si se puede alcanzar, le permita ir leyendo su tablet en el coche y no tenga que preocuparse o sea una herramienta más segura de transporte. La conducción autónoma es evidente que si se alcanza cambiará las ciudades. No se necesitarán tantos espacios de parking. Eso cambiará la estructura de las mismas. Al mismo tiempo, gente que hasta ahora no podía conducir, porque bien o no tenía la edad o no tenía las capacidades porque era demasiado vieja o por otras razones, podrá utilizar este tipo de transporte. También significa que la mayoría de los centros podrán peatonalizarse. Y una de las cuestiones que son realmente fascinantes es que incluso París tiene ya un plan, ya hecho calle a calle, de cómo va a cambiar la ciudad en el momento que sí se desarrolla el coche autónomo. Entonces, con este cambio tan potente, ¿tú crees que es algo que va a poderse dar? Porque hay muchos expertos que dicen que es imposible, que no lo vamos a poder conseguir. O incluso si se consigue, ¿crees que estos efectos en cadena van a ser menores? A ver, vamos a empezar por el principio. El coche autónomo en realidad es una aplicación del machine learning. O sea, la tecnología en sí es machine learning y la capacidad de que una máquina efectivamente prediga y sea capaz de interpretar todas las señales de su entorno para poder conducirse a sí misma, digamos, o llevarte de un sitio a otro sin intervención tuya no es más que una aplicación. La tecnología que hay detrás es otra, ¿no? Es la sensorización y el machine learning. Sobre si va a ser posible, la pregunta me parece casi, casi fuera de lugar. No solo va a ser posible, sino que ya es posible. Es decir, la condición autónoma ya está aquí. Está aquí desde hace cierto tiempo. Tú puedes perfectamente en varias ciudades, en varias ciudades tanto norteamericanas, en Arizona, en California, en Rusia, en Moscú, con un actor completamente diferente y en China, con otro actor completamente diferente, tú puedes llamar a un taxi con una aplicación, subirte en él, el taxi está vacío, no hay nadie en él, y te lleva al destino que tú le hayas indicado. Y no hay intervención humana en ningún momento, tú no puedes tocar nada y el vehículo no lleva a nadie dentro y no está siendo conducido por ningún agente externo. Eso ya existe hoy en día. Que no esté en todas partes no quiere decir que la tecnología no esté desarrollada, la tecnología ya está desarrollada. ¿Qué pasa? Que la tecnología necesita de unas micro cartografías que hay que desarrollar, que hay que hacer, que hay que encontrar a alguien, un actor al que le interese costearlo en cada ciudad, pero es simplemente eso. La tecnología existe y los que dicen que no va a existir son gente que está metiendo la cabeza en la arena como si fuera un avestruz, cosa que es falso porque los avestruces nunca lo han hecho. En realidad, yo ahora mismo, con mi coche, con el coche que tengo ahora mismo, puedo salir de mi casa y en cuanto entro en la autopista lo pongo en conducción autónoma y no tengo que tocar absolutamente nada hasta que tenga que recargarlo. O sea, de Madrid a tordesillas por la autopista yo no toco nada en el coche. No voy leyendo el periódico, no voy viendo una peli en el monitor porque no debo hacerlo, porque la ley me obliga a mantener la atención y porque el propio coche lo recomienda y de vez en cuando tengo que darle un toquecito al volante. Pero podría hacerlo. Literalmente podría hacerlo. Y soy una persona normal con un vehículo normal que se puede comprar sin... Hombre, no es un vehículo barato, pero tampoco es algo... Es un lujo espantoso. Entonces, no podemos preguntar si eso va a llegar porque eso está aquí y está aquí desde hace más de un año entre nosotros y se puede utilizar. ¿Y cómo ves las consecuencias de su universalización? Porque lo que es cierto en estos momentos es que las ciudades en las que está pasando lo que has comentado, que es cierto, por ejemplo Phoenix, los taxis que realizan viajes, digamos, plenamente autónomos son apenas un centenar, más o menos. Se calcula que entre 80 y 120. Y suelen llevar un coche de monoteurización. Pero, es decir, es un ambiente muy reducido. El impacto de ser generalizado, de poderse utilizar por todas las personas que habitan una ciudad si quieren, o de un país, ¿cómo ves esos cambios en la construcción de esas urbes? ¿En el urbanismo? ¿En la relación entre personas? Pues va a depender mucho. Depende muchísimo de si interpretamos el vehículo autónomo como un servicio o como un producto. Es decir, varias compañías están interpretando, las que hemos hablado, Yandex, Didi, Waymo, etcétera, están interpretando el vehículo autónomo como un servicio. Es decir, cada vehículo tiene un coste que es bastante elevado como para que un particular se plantee adquirirlo. Un número de sensores muy elevado, muy redundantes, etcétera. y lo que buscas es que eso se rentabilice constantemente con un uso prácticamente constante y un particular simplemente lo utilice como un servicio cada vez que lo necesita. No como el vehículo actual que está, lo normal es que el 93% del tiempo, perdón, el 97% del tiempo de uso de tu vehículo sea estar perfectamente inactivo, sea estar parado en un garaje o en una calle. Eso haría imposible amortizar un vehículo autónomo de los que están planteando este tipo de compañías. Pero hay otra visión, la visión de muchas empresas automóviles convencionales, empezando por GM, por General Motors, que lo que pretende es ser capaz de vender vehículos autónomos a los particulares. Entonces, claro, si el escenario es que los particulares pasan a adquirir vehículos autónomos dentro de no mucho tiempo, seguramente el urbanismo se vuelva un infierno. se vuelve una locura porque las ciudades pasarán a tener no los atascos que vienen ahora, sino más. Porque muchos usos se harán con el vehículo autónomo, seguramente enviarás tu vehículo autónomo a llevar a los niños al colegio o lo enviarás de tiendas o cuando estés de tiendas y no quieras aparcarlo, pondrás a dar vueltas. Entonces habrá atascos absolutamente paradójicos llenos de vehículos vacíos. Y es un escenario completamente infierno, infernal para las ciudades. Si por el contrario vamos al escenario razonable que en el sentido común dicta, que sería, pero ojo, seguramente no el más interesante en términos de unidades vendidas para muchas empresas de automoción, el escenario sería pues eso, que eliminamos el parking en la vía pública, que ese espacio se destina a otras cosas mucho más razonables, como a micromovilidad o a transporte público o a peatonalización y que la densidad de circulación en nuestras ciudades bajan muchísimo y se vuelven mucho más habitables, lógicamente. Si el coche se vuelve un servicio, es decir, en el fondo una suscripción como Netflix hoy en día, que yo pueda tener una suscripción a Renault y pagar una cifra de pongamos 59 euros al mes para tener acceso cuando yo quiera, las veces que yo quiera en tarifa de uso libre a un coche para viajar donde yo quiera, eso indica que esos coches van a estar en funcionamiento, no sé si el 100%, pero ponga una cifra muy alta, 70-80%. Si los coches pasan de estar funcionando el 3% al 80%, creo que no hay que ser la persona más inteligente del mundo para deducir que van a hacer falta muchos menos coches. Si van a hacer falta muchos menos coches, hay muchas fábricas que van a tener que cerrar y eso va a tener una consecuencia en cadena en la industria. Lógicamente, la automoción es una de esas industrias que ha estado alimentándose de una enorme ineficiencia y es que el sueño en su momento de Ford, de Henry Ford, es ese de un automóvil para cada norteamericano lo hemos sobrepasado brutalmente. Yo vivo en Majadahonda precisamente, Majadahonda, Pozuelo y otra ciudad más que no me acuerdo, son las que tienen el mayor número de vehículos por familia, por su situación y supongo que por su renta, etcétera, su nivel de renta. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no es que tengamos un coche por habitante, es que en muchos casos hay más, un coche por familia, hay situaciones que son completamente absurdas y que son completamente absurdas por varias razones. La primera es porque, como te decía antes, el 97% del tiempo del vehículo está parado, está totalmente inactivo. Y la segunda es que eso te obliga a adquirir un coche pensando en todos los casos de uso que tengas para él. Entonces, tendemos a adquirir coches mucho más grandes de lo que nos necesitamos en nuestro uso cotidiano porque una o dos veces o a lo mejor alguna más si tenemos suerte al año, hacemos un viaje. Entonces, claro, nos compramos un coche grande que tenga espacio de maletero, donde podamos ir toda la familia, que al final, en muchos casos, es el que utilizas para ir a trabajar todos los días tú solo, sentado, ocupando un montón de espacio y gastando mucho más de lo que deberías gastar. Sobre esas ineficiencias hemos construido toda una industria. Pero, claro, si esa industria es ineficiente, en algún momento lo lógico es que la tecnología sea capaz de soslayar esas ineficiencias. Por lo tanto, no es más que el destino lógico de una industria que ha vivido en ineficiencia. Y, claro, aquí surge un nuevo actor en esta industria que hay que decir, hay que recordar algo importante. La principal industria exportadora de España es la industria automovilística, la producción de coches. Es, de hecho, la industria remanente de valor añadido en todo el continente europeo. Eso es así por diferentes razones, incluso algunas legales, ciertas limitaciones en ámbito local, en ámbito de seguridad, etcétera. En la promoción del diésel se han tomado muchas medidas para indirectamente defender que la industria del automóvil continúe siendo, esté centrada en Europa. De hecho, es un actor fundamental en el mundo. Pero, claro, surge Tesla. Y de Tesla se dice, o hay muchos analistas que comentan, me gustaría saber tu visión, porque yo estoy en bastante desacuerdo de lo que se suele argumentar, que es una burbuja masiva en el sentido de que se parece algo así a los tulipanes, que tiene cierta base, pero que el resto es marketing. Cuando en verdad Tesla, en mi opinión, y me gustaría conocer la tuya, como digo, en el fondo no es una empresa de coches o no solo de coches, es una empresa tecnológica que está creando un canal masivo de distribución y si se extiende el uso de Teslas, incluso no solo de Teslas, de la tecnología de Tesla, que se va a poder franquiciar, etcétera, alguien que esté dentro de uno de esos coches quizá vaya a contratar el seguro de su coche a través de Tesla como canal o va a contratar otro tipo de servicios o va a tener actualizaciones al vuelo. No es que va a tener, ya las tiene actualizaciones al vuelo el coche. Entonces, en el fondo, Tesla lo que aspira a ser es un gran canal nuevo para la futura contratación de suscripciones y por tanto para aspirar dinero, que es de lo que se trata. Y ese es el razonamiento que se esconde detrás de la valoración independientemente de que Tesla acabe pudiendo conseguir lo que se plantea. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es una burbuja o tienes una visión distinta? ¿Quién piense que es una burbuja no conoce a Tesla o no la ha estudiado suficiente? En principio, Tesla ya de por sí tecnológicamente está en torno a ocho años por delante de cualquier otro de los fabricantes de automoción que llevan décadas en funcionamiento. O sea, son tecnologías que bajan hasta el nivel más bajo, hasta el procesador, por el microprocesador que utiliza un Tesla. Digamos que otras marcas no saben ni para qué lo han puesto ahí realmente. Entonces, sin duda, cuando como profesor de innovación me decidí a comprarme uno para poder probarlo y saber de lo que hablaba y poder contar en clase la experiencia, es el mejor vehículo que he tenido en mi vida. Es algo que no se parece en nada a la experiencia que había tenido anteriormente con otras marcas, con bastantes otras marcas, es la sensación de que tú te compras un vehículo y ese vehículo mejora con el tiempo, algo que no había ocurrido jamás. O sea, tú te compras el vehículo que quieras, de ultralujo, lo que te apetezca, de la marca que quieras, y el vehículo que te has comprado es el vehículo que te has comprado y a partir del momento en que sales del concesionario, eso solo puede ir a peor. Envejece, tienes que cambiar piezas, tienes que hacerle revisiones, etcétera. Un Tesla es algo completamente distinto. Tú te lo compras, sales del concesionario y a los pocos días tienes una actualización y el coche aprende a hacer cosas, pasa a hacer cosas y tiene que tener funcionalidades que no tenía cuando tú te lo compraste. Y ese proceso continúa. Y yo ya hace bastante tiempo que tengo el coche y es un coche mejor que el que adquirí en su momento. Entonces, es muy curiosa la sensación porque eso, digamos que la industria clásica de la automoción no ha sido capaz de asimilarlo. Y como eso, hay muchas más cosas. En el fondo, Elon Musk es una persona capaz de visualizar, para mí, es el mago de las economías de escala. Tesla no es una empresa de automoción, como bien has dicho, pero seguramente tampoco sea una empresa de servicios. Tesla es una empresa de baterías, Tesla es una empresa tecnológica, Tesla es una empresa de un montón de cosas, que aparte de construir automóviles, pues eso, construye baterías a todos los niveles, desde para poner en tu casa y puestas en la pared para cuando tus placas solares no están generando, pues puedes gastar de ahí. Es una empresa de placas solares también y de techos solares. También construye baterías industriales que pone en muchos sitios en algunos países. Tiene un montón de cuestiones que si lo piensas dices ¿qué es lo que ha hecho que Elon Musk invierta en ello? Porque tanto la tecnología solar como la tecnología de las baterías están sujetas a fortísimas economías de escala y lo que valía una batería producir una batería y las prestaciones de una batería cuando se fundó Tesla es que no tiene nada que ver con lo que vale ahora y las prestaciones que tiene ahora. Con las placas solares ocurre exactamente lo mismo. Pero también ocurre con el transporte espacial por ejemplo si piensas en SpaceX o sea que realmente la varita mágica de este hombre no es otra cosa que una visión muy buena para las economías de escala. Es lo que realmente le ha convertido en uno de los personajes más ricos de la Tierra. Tesla no solo o no únicamente es una empresa tecnológica y de automoción es muchas cosas más como has señalado pero a veces se suele centrar en algo accesorio en estos momentos de Tesla que es la conducción autónoma cuando lo central es la capacidad de actualizar el software de los coches y sobre todo la ventaja tecnológica de sus motores eléctricos. En estos momentos hay un debate prácticamente internacional de si este tipo de tecnología va a acabar universalizándose la tecnología del coche eléctrico o si va a haber algún tipo de estrangulamiento de recursos es decir va a faltar litio van a faltar energías fósiles que hagan posible esa transición a las energías renovables que alimenten esos coches eléctricos ¿Tú cómo ves la universalización del coche eléctrico? ¿Crees que va a ocurrir o será algo rápido será algo que pasará despacio como por ejemplo en el cambio de las anteriores desde el viento y la fuerza animal al carbón y del carbón al petróleo se tardaron muchas décadas en cualquier caso ¿Cómo ves esta transición? Tiene que ocurrir tiene que tener lugar a lo largo de esta década cualquier cosa que pase 2030 es una maldición es algo malísimo para el futuro de la especie humana en realidad tenemos que ser conscientes de que las energías las energías fósiles los combustibles fósiles son algo que tendría que estar prohibido ya podría prohibirse ahora pues hombre no de la noche a la mañana pero habría que decir habría que implantar prohibiciones para posiblemente el 2025 dentro de tres años o para el 2000 desde luego antes del 2030 sabemos perfectamente que utilizar combustibles fósiles es como fumar intensamente es algo que es profundamente dañino en algunos países del mundo ya tenemos etiquetas amarillas super vistosas que se ponen en los surtidores de gasolina como se ponen en los paquetes de tabaco que advierten de los peligros del combustible y de su uso y su inhalación excesiva y tenemos perfectamente claro que el transporte es una de las mayores fuentes de generación de dióxido de carbono entonces o somos capaces de hacer una transición una descarbonización y una transición al eléctrico antes de 2030 o tendremos muy serios problemas y la cuestión es que tecnológicamente podemos hacerlo o sea se trata de construir muchas más centrales de centrales eléctricas mediante mediante tecnología solar que se puede hacer perfectamente se trata de construir muchas más baterías el litio no es tan limitante como parece porque por mucho que piensen algunos agoreros el litio no se degrada ni desaparece ni mucho menos se quema con su uso sino que se recicla y se sigue reciclando entonces ¿qué ocurre? pues que realmente estamos hablando de una tecnología que solo tiene ventajas y que lo único que la retrasa son los lobbies de los combustibles fósiles y la cantidad de tejido económico que hay en torno a los combustibles fósiles pues no olvidemos que estamos hablando de una industria que no solo sabía que el resultado de su uso iba a ser una emergencia climática planificada a lo largo de bastantes décadas y lo saben desde hace varias décadas sino que además es una industria que intrínsecamente no es rentable que vive de los subsidios es decir en un año normal solo en Estados Unidos el gobierno norteamericano inyecta cinco trillones o sea cinco billones españoles digamos europeos de dólares en la industria petroquímica para que su país no se detenga para que se siga generando el petróleo necesario para mantener la actividad esto es una auténtica salvajada es una barbaridad o sea está subvencionando la muerte del fin de la especie humana entonces esto no tiene ningún sentido con un presidente un poco más digamos dotado de sentido común que el anterior en la Casa Blanca esto va a desaparecer los subsidios se van a replantear en gran medida muchos proyectos se van a parar ya se ha parado Keystone el gran oleoducto de Keystone no se ha parado todavía pero seguramente porque no ha habido suficiente presión popular las explotaciones de Alaska pero hay unos cuantos proyectos que se han detenido y seguramente muchas subvenciones vayan a caer entonces gran cantidad de operaciones de extracción de combustible van a dejar de ser rentables seguramente la única que se mantenga rentable sea los países como Saudi como Arabia Saudí que prácticamente das una patada en el suelo y sale petróleo hay que hacer un gran esfuerzo hablamos de una industria en la que conviven competidores como Saudi que tiene costes de extracción de un barril de petróleo en torno a los 17 o 16 dólares por barril como coste de extracción con no sé los países nórdicos o algunos otros algunos otros países que extraen petróleo que extraen un barril posiblemente de mucha peor calidad y llegan a los ciento y pico de coste de extracción entonces esto no tiene ningún sentido más que subvencionarlo y seguir intentando envenenar los nostruismos entonces esa transición tiene que tener lugar mucho más rápido de lo que parece no se puede permitir que esta tecnología simplemente vaya poquito a poquito dando paso a la otra no podemos dejar que muera de muerte natural tenemos que retirarla activamente y antes sin duda de 2030 probablemente lo que hay detrás de este mantenimiento de la industria fósil es una cuestión geopolítica ya en The Cold Question The Cold Question el libro de Jevons en el que se describe la famosa paradoja curiosamente Jevons ya hace casi 160 170 años habla de qué va a pasar cuando se acabe el carbón en el Reino Unido porque argumenta que el crecimiento es uso no sostenible y habla de utilizar la energía solar y otro tipo de energías que se utilizan hoy en día es un racionamiento muy avanzado y es lo que deduce bueno pero entonces nosotros perderemos incluso si eso lo podemos desarrollar perderemos la ventaja competitiva de ser una potencia en carbón lo que ocurre con la actual industria de las energías fósiles es que es un pilar básico para el mantenimiento del dólar como moneda de reserva porque en el fondo se tiene que pagar en dólares por lo tanto los países tienen que conseguir dólares entonces Estados Unidos puede meter en el mercado dólares y exportar inflación con lo cual puede mantener un 20% por tanto aquí hay diferentes estudios pero probablemente un 20% de su capacidad industrial y de su potencia económica se basa en esto que es un gran hito de la diplomacia americana por los acuerdos con Arabia Saudí los que se reciclan los dólares del petróleo tanto de esta forma como hay otra cuestión aquí que es la compra de deuda americana y de armamento Arabia Saudí es uno de los mayores compradores de tecnología militar en parte es una forma de reciclar también los dólares del petróleo con lo cual esta industria la tiene que continuar manteniendo pero aquí hay un problema que lo has dejado caer ahí surge un nuevo avance tecnológico y ya no estamos hablando de un mundo unipolar cuando se dice no es que ha caído el muro de Berlín ya solo hay una potencia no 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 los chinos son una potencia podemos discutir si hubiera una guerra que es lo que hubiera pasado igual que podemos discutir si Rocky Marciano peleara con Muhammad Ali que es lo que pasaría pero lo cierto es que a nivel tecnológico y a nivel comercial y a nivel económico y a nivel de innovación los chinos están haciendo una gran apuesta y no se van a quedar atrás no se van a detener porque Estados Unidos se empeñe en parar este tren por lo tanto Estados Unidos también tiene cierta presión para que como has dicho no deje caer esta industria de muerte natural a mí a mí en este contexto claro me gusta me gustaría preguntarte algo que se suele decir mucho aquí es ¿tú crees que va a haber suficientes energías fósiles para poder construir este cambio tecnológico en otras palabras lo que se argumenta es que estas nuevas tecnologías tanto energéticas como de transporte necesitan para ser construidas de energía fósil porque es lo que en estos momentos utilizamos y el argumento es que no hay suficientes energías fósiles como para hacer o no no tenemos la suficiente capacidad de producción para hacer esa transición ¿tú ves que eso es así o tienes una visión distinta? no eso es lo que llaman los americanos un catch-22 un razonamiento circular en realidad si te fijas hay fábricas construidas por algunos competidores que se abastecen de manera casi íntegra de energías renovables entonces pues ¿hace falta energía fósil para fabricar placas solares? hombre sí o no o sea tú tienes fábricas que se abastecen de energías fósiles porque en el país en el que están el grid el tendido digamos sigue siendo dependiendo en gran medida de energías fósiles y países en los que no se trata de cómo de rápido eres capaz de sustituir las centrales ¿no? es de lo que se habla hoy en día si yo he ido a Saudi Aramco a Darin Companies a Saudi y allí a su sede central y lo que me encuentro es que están construyendo centrales solares como si no hubieran mañana y que tienen clarísimo que su futuro no es ser la mayor petrolera del mundo como lo son hoy en día sino que son ser la mayor empresa de energía del mundo y que tienen muy claro que el petróleo tiene los días contados entonces el petróleo a ver el problema no es si hay más o menos energías fósiles el problema es que si extraemos del suelo todas las energías fósiles que presuntamente necesitaríamos para ir por la vía más cómoda el planeta está condenado el planeta no pero la especie humana que vive en él sí el planeta hay mucho más planeta que personas ¿no? pero realmente no podemos ir por esa vía por mucho que la vía continuista diga sigue 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 extrayendo porque si no nos paramos no lo puedes hacer el problema es seguir hablando de cambio climático seguir hablando de cambio climático es una estupidez porque ya no estamos ante un cambio climático estamos ante una emergencia climática ¿por qué se debería diferenciar una emergencia? ¿y tú cuándo sabéis que hay una emergencia? cuando estamos en medio de una emergencia ¿qué notas? ¿no? se oyen sirenas la gente corre de un lado para otro despavorida hay que hacer pues eso se toman medidas de emergencia ¿tú tienes percepción de estar ahora mismo en una emergencia? más allá de la sanitaria que ya está terminando gracias a Dios ¿no? no parece pues eso es lo que estamos entonces lo que tenemos es que empezar a tomar medidas de emergencia porque estamos en una emergencia y el año que viene o este mismo año vamos a tener muchos más huracanes muchos más incendios muchas más catástrofes naturales vamos a empezar a encontrarnos con gente que se muere en muchos sitios del planeta porque la temperatura supera lo que una persona puede aguantar puede soportar esto es una emergencia y en una emergencia hay que tomar medidas de emergencia y ahí estamos entonces no me vale ningún tipo de razonamiento continuista de es que claro si paramos si no si paramos de extraer hay que detener no sé cuántos sectores o no sé cuántas personas se van al paro pues mira preferirán estar en el paro a estar muertas ¿no? seguramente entonces habrá que tomar otras medidas o cambiar el sistema económico pero hay que centrarse en una cuestión fundamental estamos en una emergencia y hay que tomar medidas de emergencia hemos hablado de inteligencia artificial de conducción autónoma que en el fondo es una variante del anterior del coche eléctrico de las energías renovables pero hay otra tecnología que puede ser disruptiva en el siglo XXI es la realidad aumentada si hay algo que señala el analista Scoble es conocido en Silicon Valley por tener uno de los mejores contactos dentro de las grandes empresas es que el 20% de los trabajadores de Facebook hoy en día están dedicados a la realidad aumentada que Google está realizando inversiones extraordinarias que la misma Apple está invirtiendo millones y millones en ello que va a sacar a la venta unas gafas ¿tú cómo crees que pueden impactar en el mundo esta realidad aumentada que nos coloque objetos en nuestra vida diaria en nuestra calle que puedan confundirse con la realidad física? yo creo que es una tecnología muy potente que depende todavía de una serie de un momento de la verdad una reinvención de todo lo que comentaba Robert Robert y yo coincidíamos todos los años en en el en algunos de los eventos de Huawei porque estábamos los dos como como esto que llamaba Huawei Key Opinion Leaders hasta que hasta que Robert cayó en desgracia por sus por sus devaneos variados y lo que decía es que Apple era un momento muy muy interesante porque el hecho de que Apple se fije en una tecnología y empiece a desarrollar en ella implica que va a haber una reinvención en esa tecnología de la misma manera que reinventó no digo el MP3 pero sí la reproducción de los MP3 el iPod no era un reproductor MP3 más era el reproductor que todos queríamos una vez que salió y al que todos el resto de competidores tenían que parecerse de la misma manera que lo hizo el iPhone redefiniendo el smartphone o el iPad redefiniendo las tablets había tablets antes sí pero no tenían ninguna propuesta de valor y poquísima gente las tenía sin embargo el iPad hoy pues se ha comido el mercado y lo que no es fabricado por Apple se parece muchísimo entonces ¿qué ocurre cuando Apple lance sus gafas? pues que seguramente se nos olvidarán como eran todas las gafas anteriores y será algo que se puede utilizar de manera normal para una serie de propuestas de valor que Apple tiene ya muy en la cabeza entonces falta digamos ese momento de la verdad en este momento un visor de realidad virtual o de realidad aumentada es un tocho pesado incómodo que solamente puedes utilizar un ratito y que la funcionalidad si no es jugar pues hombre sí algunas otras tiene pero digamos que no son para el día a día entonces pasar de ahí a algo que realmente se vuelva disruptivo pues falta esa reinvención ese puntito de reinvención que muchos Robert I apuesta a que eso lo hará Apple podría ser otro o sea en este momento el que está casi casi acorralando el mercado esto es un artículo de hoy el mercado de la realidad virtual no tanto la aumentada pero desde luego la virtual es Facebook mediante adquisiciones etcétera entonces veremos quién es el que la reinventa yo tendería a pensar en Apple como decía Robert pero no no se puede poner la mano en el fuego por ello pero falta eso falta realmente algo así que alguien diga esto no es para un uso en concreto para jugar para esto para lo otro no esto es una interfaz y como tal interfaz pues a lo mejor por el hecho de llevar puestas unas gafas que no sean ni incómodas ni aparatosas ni nada por el estilo puedo dejar el teléfono en el bolsillo y estar haciendo un montón de funcionalidades que hoy hago sacando el teléfono estar haciéndolas con las gafas por supuesto la inmediata es el GPS yo llevo las gafas puestas y una flecha aparece en mi campo visual que me indica por qué calle meterme pero hay muchas más puedo contestar una llamada puedo hacer un montón de cosas hay un montón de cuestiones que puedo hacer con una pantalla digamos adicional superpuesta a mi realidad que ahora mismo pues no estamos haciendo no estamos utilizando o solamente lo hacemos de manera muy excepcional creo que falta ese momento de la verdad simplemente Víctor Glushkov el famoso matemático soviético que había intentado crear internet antes que ARPANET en Estados Unidos que tenía la visión de lo que podía ser algo así dijo a finales de los 70 que en el futuro los seres humanos caminarían con dispositivos en los que llegarías la información y esa información sería descargada sin utilizar esa palabra y podrían leer en ellos en el fondo tenía una visión clara de lo que iba a ser el futuro de internet algo que había intentado inventar pero que por diferentes razones que merecerían otro programa y que de hecho ya grabamos no vamos a entrar en ellas tú sabes muy bien que en el mundo de la tecnología hay técnicos y hay visionarios yo era un visionario por ejemplo en el mundo de la realidad virtual si intentamos ponernos en el rol del visionario has comentado por ejemplo el GPS que nos coloquemos unas gafas y nos aparece una flecha en la calle en lugar de una alerta en el móvil o un signo sonoro y evidentemente esa flecha nos va a satisfacer la necesidad de una forma más clara y por tanto mejor pero también por ejemplo esta conversación que estamos teniendo a través de una aplicación donde tú me oyes y yo te oigo y los oyentes nos están oyendo y nos oirán con posterioridad con el horario que quieran con realidad virtual sería técnicamente posible que ellos pudieran descargar nuestros avatares y pudieran pudieran vernos hablar en su mismo salón o pudieran estar hablando con su pareja que está trasladada por trabajo en la otra parte del mundo y pudiera caminar por su casa o incluso vender o tener suscripciones avatares de gente famosa que vendería su digamos que su copyright de su imagen para que la gente se interrelacionara con él entonces cuando si nos ponemos este rol de visionario de la realidad virtual ¿a ti cómo podrías pensar que se utilizaría en la vida diaria estos cambios tecnológicos? A ver yo creo que hay un montón de aplicaciones posibles que en realidad lo que tienes que pensar es que ya están se han hecho se han utilizado lo que pasa es que simplemente no se han popularizado completamente ¿no? o sea si hablamos de realidad virtual pues todos tenemos claro que el primer uso no fueron los juegos porque el primer el pionero que apareció con la primera mi primer prototipo de verdad suficientemente redondo como para ser vendido incluso como para ilusionar a gente para precomprarlo Palmer Lucky era un jugón de mucho cuidado que lo que quería era jugar inmersivamente ¿no? y ahí hablamos pues eso de meterte en un juego y pasearte por él o disparar o lo que quieras totalmente aislado de la realidad ¿no? pero podemos pensar pues no sé arquitectura diseño urbano podemos pensar en experiencias digamos restauradoras de relajación de reducción de estrés para por ejemplo que una persona pueda hacer cosas que su cuerpo no le permite hacer pues que tu abuela pueda conducir un Fórmula 1 ¿no? y sentirse como casi como con el mismo punto de vista conduciendo un Fórmula 1 o que sumergiéndose a no sé cuántos metros en el océano ¿no? o no sé muchas cosas de tipo también podemos pensar por supuesto en el marketing digital en los productos experienciales los destinos turísticos en su momento yo hice un proyecto para una entidad una ONG con la que estaba trabajando en cuya junta estaba en su junta de gobierno para permitir que la gente viese un poco a dónde iban las donaciones que hacía porque esta ONG estaba construyendo con ese dinero pues infraestructuras escuelas etcétera en determinados países y que una persona que había contribuido a ello pudiera verlas pasearse por ellas prácticamente eso se suponía que iba a estimular las donaciones ¿no? por supuesto educación desde la práctica médica a cualquier tipo o militar hasta cualquier cosa yo puedo darme un paseo con mis alumnos por un almacén de Amazon como hago normalmente en mis cursos incluso en medio de la pandemia porque puedo poner a una persona de Amazon a pasearse con unas gafas y a transmitirlo en primera persona no sé ingeniería de todo hay un montón de aplicaciones por supuesto entretenimiento por supuesto porno como no el porno siempre ha sido una industria a la mar de visionaria y es una de las cosas que estamos viendo que se desarrolla rápido el porno en realidad virtual entonces hay un montón de cuestiones que si lo piensas tienen aplicación y que se pueden utilizar de esta manera entonces yo creo que lo que falta como te decía es el momento de la verdad para los dispositivos para digamos el planteamiento de un dispositivo que no sea tan intrusivo como son los que hay en este momento pero superado eso se va a desarrollar de todo y es evidente que lo que has comentado es muy pertinente va a ser utilizado para la industria del sexo y va a ser utilizado para la industria del timo porque de hecho el spam se desarrolló ya con el telégrafo pocos años después de su invención es una de las primeras utilizaciones será para ello yo creo que veremos también como existen aplicaciones para que uno pueda ver su ciudad arder atacada por alienígenas igual que hoy en día puede ver Independence Day o cualquier película americana palomitera lo verá teniendo la sensación de que es algo que es real y habrá el típico debate estando dentro y habrá el típico debate hoy en día de si eso te enloquece o eso igual que los videojuegos hoy en día se dice que fomentan los tiroteos y cosas semejantes en cada tecnología siempre surge alguien que dice que oh Dios mío tendrá unos efectos espantosos y tal y al final nunca pasa nada no se cansan de decirlo pero nunca pasa nada ¿tú crees que esta tecnología sería capaz de desplazar no digo no digo hacer desaparecer porque por ejemplo la radio sigue utilizándose pero será capaz de desplazar al smartphone es decir que con un reloj y unas gafas podamos hacer la mayoría de actividades que hoy en día realizamos con el smartphone yo creo que elegiremos hacerlo para muchas cosas y para otras no creo que para algunas cosas seguiremos queriendo tener una pantalla física sea un smartphone o sea de otro tipo a lo mejor ya no es no tiene ese factor forma y a lo mejor es menos incómoda o me ocupa menos o es enrollable o que tengo que saber cómo es pero de alguna manera también es posible que virtualicemos esa pantalla y escojamos seguir con la representación virtual del objeto físico que conocemos y que nos hace sentir relativamente cómodos ya en su forma de uso digamos pero para otras no estoy seguro de que mucha gente ya sale por ejemplo a correr o hacer deporte sin el smartphone y sin embargo por el hecho de llevar su reloj pues sigue teniendo las mismas prestaciones que hace no sé unos cuantos años no tantos nos habían parecido de ciencia ficción hace 10 años tú salías a correr y punto y sabías si te cansabas mucho te cansabas poco pero no sabías cuánto habías corrido si no lo consultabas en un mapa o si no ibas por un circuito específicamente tabulado de esa manera señalizado de esa manera sin embargo ahora sales a correr y sabes perfectamente cuántos kilómetros que elevación cuánto consumo hídrico para volver a rehidratarte adecuadamente qué temperatura qué nivel de qué ritmos cardíacos estás teniendo qué ritmo cardíaco qué recuperación etcétera etcétera tienes como si llevaras como lo que realmente ocurre estás cargando con un ordenador lo que ocurre es que ese ordenador es muy pequeñito y no te pesa entonces para muchas de esas cosas seguramente decidiremos no llevar un smartphone encima o una pantalla encima de ningún tipo sino que llegaremos a algo un dispositivo que a lo mejor son unas gafas o a lo mejor simplemente es el reloj ya veremos depende mucho del caso de uso y depende mucho como te decía del factor principal en este momento es el desarrollo del hardware adecuado o de la reinvención del dispositivo adecuado se habla mucho se habla mucho del uso de los recursos hemos tocado el tema del cambio climático y de la emergencia climática como lo has calificado y hay muchos proponentes del decrecimiento económico del decrecimiento en el uso de esos recursos incluso del decrecimiento en los avances tecnológicos dentro de estos algunos sectores dentro de estas corrientes incluso hay algunas que sostienen que el decrecimiento tecnológico llegará derivado de algo que se conoce desde hace mucho tiempo es la ley de rendimientos decrecientes en la economía y a veces incluso en los órdenes de la vida en muchos órdenes de la vida es decir que para ir mejorando da igual que sea una empresa o sea incluso un atleta cada vez que empiezas a entrenar los primeros meses mejora rápidamente pero llega un momento en que cuando has llegado a tu plenitud esas centésimas o esas décimas cuestan muchísimo esfuerzo sin embargo hay futuristas como Kurzweil que creen que la evolución tecnológica del mundo lejos de estos impactos temporales de personas que son pesimistas como ocurrió en los años 30 tras la crisis del 29 donde se argumentaba que el ser humano ya no podía crecer tecnológicamente algo que Keynes se preocupó en decir que eso no iba a ocurrir que la tecnología continuaría aumentando Kurzweil dice que lo que va a ocurrir es distinto que vamos a entrar en el futuro en la llamada ley de rendimientos acelerados fruto de la inteligencia artificial es decir si somos capaces de crear máquinas que pueden generar procesos que van mejorando a sí mismo porque mejoran otras máquinas eso en el fondo es una aceleración del proceso tecnológico del proceso innovativo porque ya no ya no interviene solo el número de habitantes formados en un planeta porque el planeta ha ido aumentando el número de personas el número de personas educadas el número de personas brillantes trabajando el número de energía disponible pero claro en ese contexto que él coloca la inteligencia artificial es mil millones dos mil millones qué cantidad de personas inteligentes trabajando para generar innovación ¿tú crees que vamos a llegar a un momento en el que la innovación se dispare se entre prácticamente en un punto de no retorno un punto omega o crees que esto simplemente es algo de ciencia ficción? No, yo creo que la ley de rendimientos acelerados está perfectamente probada y la puedes comprobar no sé si has instalado las famosas JUE o las de Ikea igual las famosas lamparitas bombillitas inteligentes ¿qué hay dentro de una bombilla inteligente? ¿qué te parece? porque claro es muy curioso pensarlo dentro de una bombilla inteligente hay un maldito ordenador de hecho esta semana salió un hack que hizo alguien que consiguió ejecutar Doom en el procesador y la memoria de una bombilla inteligente imagínate que hace X años yo me acuerdo de mis partidas de Doom cuando llegué a estar tan viciado con el Doom que caminaba por los pasillos del IE y me paraba en las esquinas para ver si venía algún monstruo armado por ahí si alguien me hubiera dicho en aquel momento que podría jugar al Doom en una maldita bombilla le habría dicho que me diese algo de lo que fumaba y sin embargo hoy es posible somos capaces de poner un ordenador dentro de una bombilla que nadie me diga que esto no va a seguir ocurriendo estamos siendo capaces de las baterías valen muchísimo menos que la que valían hace 10 años y tienen muchísima más capacidad está ocurriendo con todo otra cosa es el factor inteligencia artificial yo creo que la inteligencia artificial no existe todavía no o sea todavía no existe y le falta mucho creo que lo que tenemos son pues la capacidad de hacer correlaciones matemáticas mucho más digamos ambiciosas y de probar muchos más escenarios y eso nos permite pues hacer machine learning nos permite que una máquina aprenda determinadas cosas pero eso no es inteligencia la inteligencia es otra cosa completamente distinta la inteligencia digamos de propósito general que sea capaz de hacer un montón de cosas está todavía muy lejos y de hecho no es la línea en la que más se trabaja dentro de ese dentro de ese entorno ¿no? entonces toda esta visión de qué va a pasar cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros está vamos para mí todavía muy fuera de lugar de lo que tenemos en este momento son máquinas son máquinas que son capaces de automatizar de una manera mucho más rápida mucho más inteligente pero no vamos a poner a una máquina a hacer cosas todavía que una persona puede hacer más que muy concretas ya tenemos una máquina que juega mejor que nadie ya tenemos una máquina que juega mejor que nadie o a cualquier videojuego pero esa misma máquina no consigues una máquina que sepa hacer las tres cosas o que sepa hacer eso mientras camine más cachicle eso no es posible todavía entonces claro hablar de inteligencia artificial todavía está dentro del ámbito de la ciencia ficción en muchos sentidos de ahí que los escenarios que ven algunos de Dios mío sustitución y las máquinas y una máquina para facilitar la preservación del planeta decide acabar con los hombres la hipótesis terminator y todo esto me parece que todavía están muy fuera de lugar francamente son poco realistas incluso se habla de algo muy interesante que ha sustituido a los sueños de congelar a los humanos para ser renacidos no más que renacidos resucitados en el futuro y es la descarga de mentes el que las mentes puedan ser guardadas en ordenadores para en un futuro o bien ser vueltas a colocar en cuerpos clonados o bien ser mantenidas en un entorno de realidad virtual ¿tú cómo ves esos esos sueños del transhumanismo más que nada porque es como se podría definir estos razonamientos tecnológicos y de innovación en el futuro ¿crees que veremos algo así? Falta mucho para todo esto y para que la filosofía sea tangible entonces claro hay que pensar que el cerebro la mayor incógnita que tenemos en este momento seguramente sea el cerebro nadie tiene ni maldita idea de cómo funciona el cerebro ni de por qué diablos evolutivamente hemos construido algo como la sinapsis neuronal o sea ¿por qué narices cuando yo cuando un nervio quiere pasar un estímulo a otro nervio en vez de estar sencillamente conectados entre sí tienen un lío entre ellos tan tan extraño como un espacio en el que se liberan unas sustancias unos mediadores químicos que pasan a través de ese espacio y que inervan la dendrita de al lado ¿por qué no están simplemente pegadas? ¿por qué no cierran el circuito sin más? ¿por qué ese mecanismo tan extraño de la sinapsis neuronal? nadie sabe ahora sabemos explicar cómo funciona la sinapsis neuronal y los mediadores químicos pero no sabemos por qué diablos está eso ahí y nadie se ha preocupado las conexiones que construimos en nuestros microprocesadores en nuestros circuitos etcétera no son así son conexiones conductores y punto no hay ningún espacio en el medio ni nada por el estilo mientras no seamos capaces de entender cómo diablos funciona el cerebro y más que cómo por qué diablos funciona así no de otra manera plantearnos la idea de descargar el cerebro es bastante difícil primero por la cantidad de conexiones que necesitaríamos tú bueno eso si quieres por como bien decías por ley de rendimientos acelerados se puede construir o se puede llegar a pensar que se pueda construir pero más que nada porque seguramente aunque construyeses un sistema con un número de interconexiones posibles parecidas a las que tiene un cerebro que ya de por sí hablo de algo de una complejidad brutal tampoco funcionaría igual porque hay un valor intrínseco en la conexión si no la evolución no habría llevado a que tuviésemos ese mecanismo de sinapsis neuronal lo haríamos de una manera mucho más sencilla mientras no entendamos por qué eso funciona así yo creo que estamos en el ámbito de las discusiones filosóficas que como te digo son interesantísimas divertidas y hasta muy enriquecedoras pero no realistas todavía ha sido una conversación tremendamente interesante a mí me gustaría cerrar con una pregunta ¿cómo ves el mundo del año 2050? porque a mí lo que lo que me suele fascinar es hacer esa labor de retrofuturismo es bucear en las predicciones de los humanos de décadas o siglos pasados de hecho el mero concepto de imaginar algo de ciencia ficción o avances tecnológicos prácticamente nos surge hasta el siglo XIX o diría que hasta la revolución industrial con anterioridad lo que hay ese tipo de imaginación de un futuro tecnológico es algo prácticamente anecdótico incluso la ciencia ficción no es lo curioso es que cuando uno intenta buscar esa información de las predicciones pasadas siempre hay una tendencia y es hacer predicciones que son espectaculares en la apariencia coches voladores viajes interestelares para ir a picar piedra a Marte que es lo que siempre me sorprende en las películas de ciencia ficción han ido en una nave espacial y están picando piedra unos mineros allí entonces lo que vemos de lo que en realidad ocurre es que la tecnología en lugar de crear estos avances espectaculares lo que crea son avances de resolución de problemas de forma invisible de forma que parece que el mundo no ha alterado nada cuando los franceses imaginaban el año 2000 ya grabamos un programa en el que señalamos que imaginaban carteros voladores con jetpacks que enviaban las cartas a las personas de los pisos superiores eso es algo tecnológicamente espectacular pero lo que se ha conseguido en la realidad en el año 2000 lo que se ha conseguido en la realidad en el año 2000 es más espectacular es que aprietes un botón en tu casa y esa carta la llegas a personas sin necesidad de ningún cartero con jetpack entonces a mí me gustaría que tú dieras tu visión como esos artistas del pasado o esos científicos del pasado de cómo va a ser el año 2050 en la tecnología hombre la verdad es que el ejercicio de la bola de cristal es muy tiende a ser o a terminar siendo muy anecdótico o sea yo creo en varios drivers creo que hay un driver energético fundamental que hay que entender y es que en el año 2050 quien queme combustibles fósiles para lo que sea será visto como un criminal como miras hoy en día a alguien que pasa con el típico coche echando una columna de humo negro horrible que te cruzas con alguno de esos todos los días y lo miras con cara de tío eres un terrorista pues eso en el año 2050 no se podrá hacer o sea si tú sales con tu coche y eso echa humo alguien rápidamente llamará a la policía y dirá que barbaridad ahí hay un tío emitiendo emitiendo veneno creo que que será todo pues en ese sentido eléctrico y que además habrá una sobrecapacidad brutal que dicho o dicho hoy resulta bastante paradójico porque nos están subiendo el precio de la luz pero creo que la luz bajará tanto de precio y habrá tanta sobreabundancia de electricidad que será demasiado barata como para ser medida no convencerá a medirla será una tarifa plano entonces tú directamente tendrás de la manera que sea llegará suficiente energía a tu hogar como para que tu lado para que todo sea eléctrico por tanto limpios y además pagues una tarifa plana por utilizarlo esa es la variable digamos energética pero hay muchas más hay muchas más variables que podríamos ver o sea podremos pues eso reunirnos tranquilamente con quien queramos en nuestro salón y esto ya empieza a ocurrir hoy en día en las entrevistas que estoy planteándome hacer en vídeo pues puedo tener a la persona a la que estoy entrevistando en el mismo plano en el que estoy yo y la única dificultad que me encuentro en este momento es que claro ya no tengo que mirar a la cámara porque si estoy hablando con la persona tengo que mirar a otro punto donde teóricamente está la persona y yo no la estoy viendo yo no estoy viendo en la pantalla tiene su su constructo intelectual y una habilidad que no es fácil así de buenas a primeras pero yo ya hago teletransporte y estoy en pantalla y de repente se teletransporta alguien a mi lado y aparece y puedo ponerme a hablar con él pues imagínate eso pero bien hecho sin pantalla entonces claro te empieza a ver en algunos sitios gente que pinta de verde toda la habitación de su casa para poder utilizarla como croma y poder hacer ahí escenarios del tipo que le de la gala gente que vive de hacer vídeos en youtube y todo esto pues imagínate eso en twitch etcétera imagínate eso pues a una escala pues cotidiana y habitual entonces ¿qué quiere decir esto? pues seguramente habrá cambiado muchísimo nuestra relación con el trabajo el trabajo será algo que hagas de otra manera y que signifique otra cosa completamente distinta habrá una variable económica habrá mucha gente que no necesite trabajar que viva de una renta básica simplemente porque no es necesario que todos trabajemos porque la construcción del constructo tecnológico llevará a que haya un surplus de productividad que no sea necesario que todos trabajemos y sin embargo sí sea necesario que no haya digamos gente dispuesta a montar una revolución para no morirse de hambre por lo tanto habrá que ir a otro tipo de sistemas dentro de esa variable económica también está pues eso la diferencia del valor del dinero o el mecanismo que hace que exista dinero que será sin duda algún tipo de criptomoneda entonces hay muchas muchas variables que ver aquí y la verdad es que sería difícil categorizarlas o priorizarlas todas pero hay muchas de las que estoy bastante convencido ¿Crees que en ese 2050 debido a los aumentos de la productividad y los aumentos de la tecnología habrá una renta básica universal? Sí, sin duda estoy prácticamente seguro de que de hecho hay mucha gente que lo está viendo ya o sea si Yang acaba siendo elegido como alcalde de Nueva York es muy posible que implante algo de ese tipo entonces claro la gran duda es cómo cambiar la mentalidad de muchos políticos que tienen idea de subsidio y de que yo te doy con una varita mágica para que me vuelvas a votar te doy un subsidio determinado pasar de esos subsidios condicionados a una renta incondicional algo que por tanto deja de ser una ventaja en términos electoralistas porque tú se lo das a todos la única diferencia es que algunos lo tienen que devolver después y otros no pero claro tienen un rédito político muy distinto entonces claro como los políticos siguen siendo en muchos sentidos un reflejo de la sociedad que los elige pues seguimos teniendo una cierta cortedad a la hora de entender el alcance de algo así pero yo creo que sí que vamos a esto a este tipo de modelos mucho más rápido de lo que parece y que además la pandemia ha servido para acelerarlo de hecho desde un punto de vista político es algo mucho más factible mucho más inteligente y mucho más malvado colocar iluminación solo en una calle o en un barrio o hacer un favor a un determinado número de gente para luego vender que es tu relación con ellos lo que determina que eso haya ocurrido y por tanto conseguir su voto es más es más beneficioso más difícil más costoso y desde luego tiene menos rédito que eso sea algo universal muchísimas gracias Enrique Dans recomiendo muchísimo a los oyentes que lean tus libros especialmente Viviendo en el Futuro aunque también has escrito Todo va a cambiar en el año 2010 Sí, se ya tiene su milieche ¿Dónde te pueden leer? porque además escribes en prensa muy a menudo El punto central es Enrique Dans punto com o si me quieres leer en español o Medium si me quieres leer en inglés y luego muchos de los artículos que publico ahí los adapto un poquito y los traduzco para Forbes en Forbes ya llevo bastantes años empecé con un acuerdo que eran dos dos artículos al mes y últimamente ya hay algunos meses que he escrito veintitantos o sea que que la verdad es que empezaron pidiéndome eso algunos de los artículos que escribía y ahora me los piden casi todos con lo cual la verdad es que y Forbes tiene el detalle de que es un foro grande muy amplio que en términos de feedback me funciona muy bien la verdad es que es curioso porque ahora tengo más lectores en inglés que en español y todavía no me acostumbro a esa situación francamente pero bueno también es verdad que doy más clase mucha más clase en inglés que en español o sea que supongo que será parte de una tendencia pero sí yo la página donde centralizo todo sigue siendo enriqueadas.com Muchísimas gracias Enrique Muchas gracias a ti súper entretenida y muy buenas preguntas Gracias a todos los oyentes hasta el siguiente programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!